saludos amigos bienvenidos al canal nuevamente esta vez nos encontramos al pie de de la montaña del parque naciones unidas y les quiero comentar que desde hace ya algunas veces algunos días he estado tratando de conseguir el sustrato que utilizo yo para mis trasplantes que lo he comprado en el vivero el cipresón pero últimamente ha estado muy escaso entonces no he podido conseguirlo y ni modo vamos a tener que seguir con las prácticas que hacía yo antes de que conociera el sustrato del cipresón y ese juntar la la brosa que tengo a mí a mi alrededor verdad y hacer la materia orgánica con ese tipo de brosa la brosa del cipresón pues don augusto tiene ahí alguna su fórmula que considero yo que le ha ido muy bien a mis árboles es una brosa que la hace a base de hoja de encino y pino yo no tengo esto yo he venido a tirar por acá toda la materia orgánica que sale de los árboles que tengo aquí abajo verdad especialmente son amates y jacarandas entonces lo que vamos a encontrar aquí es brosa de amates y jacaranda y la voy a mezclar también con el compost casero que yo hago que por aquí les dejo un enlace del vídeo con donde trabajo el compost casero verdad entonces voy a trabajar una parte de brosa de la que es la que voy a sacar de acá y una parte de compost casero de este compost es toda la materia orgánica que sale de la casa y la voy trabajando con acerrín verdad entonces vamos a vamos a trabajar en ello y después vamos a proceder a desinfectarlo ya que estas brosas y este compost tienen mucho mucho bicho verdad que yo prefiero eliminarlo en una horneada en el horno de leña vamos a verlo este otro paso más adelante y Gracias por ver el video. 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 Ya dos gallinas ciegas y esto es lo que vamos nosotros a eliminar cuando lo horneamos verdad porque ya a altas temperaturas todos los bichos que están dentro del sustrato se van a morir verdad. Entonces va a quedar un sustrato ya sin ninguna plaga que pueda dañar los árboles. Gracias por ver el video. Bueno y tocó encender el horno porque vamos a trabajar la parte de desinfección de la materia orgánica que hemos encontrado. Tanto la que viene del compost que vimos que tenía algunos bichitos por ahí y la brosa que fuimos a extraer del pie de la montaña. Entonces la vamos a estar metiendo en el horno para que ya con el vapor y el calor se muera cualquier bichito que haya por ahí. Bueno y para encender el horno por algo, un par de pizzitas antes de hornear el sustrato. Lista, sabrosísima y después de almuerzo vamos a trabajar. Bien ha llegado el momento de que vamos a cocinar el sustrato. Vamos a comenzar con el material del compost y tenemos ya el horno más arribita de 230 grados centígrados. Vamos a colocar acá, no sé si todos los microorganismos que puedan existir dentro de este sustrato vayan a perecer, ¿verdad? Pero sí les puedo asegurar que todos los bichitos sí se van a morir. Vamos entonces a distribuirlo en los distintos recipientes que tenemos para colocarlos dentro del horno. Les vamos a dar aproximadamente 20 minutos, yo creo que con eso es suficiente. Y posteriormente vamos a trabajar así la brosa que conseguimos. Les vamos a aplicar un poco de agua para que el vapor también ayude a hacer el trabajo de esterilizar este sustrato. Gracias. 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 Bien ha llegado el momento de sacar el sustrato del horno Al final le dimos 40 minutos Por motivos de tiempo Este sustrato ya quedó pero Esterilizado También lamento comentarles que En la puesta del horno No sé cómo pero cayó mi micrófono al sustrato Y también ha perecido junto con todos los bichos que hay ahí Entonces Vamos entonces a colocar el otro sustrato Que es la materia orgánica Podemos ver cómo sale el humo Esto está calientísimo No se soporta con detenerlo con las manos Pues bien entonces vamos a desocupar los recipientes para poder colocar la brosa Y con esto pues también vamos a despedir el video porque creo que hemos mostrado Todo el proceso que hacemos para obtener la materia orgánica para nuestros bonsai Por supuesto que todo esto es más cómodo Conseguirlo donde conseguíamos antes en el vivero del cipresón No tenemos que hacer todo este trabajo que hemos estado haciendo Que pasó desde la recolecta Este la cernida Y la cocinada Quiero comentarles también que hay quienes desinfectan con otros métodos Hay quienes tienen un tonel y le ponen un poco de agua Y luego una parrilla y ponen todo el sustrato Como que si fuera tipo baño maría Y así es como desinfectan Hay otros que lo envuelven en bolsas y lo ponen un par de días al sol Y así es como ellos hacen ese trabajo de desinfección En este caso pues por la facilidad de tener el horno Yo trabajo el material horneado para desinfección Como que si fuera un autoclave También les he de decir que esto no lo hacía ya desde hace mucho tiempo Desde que había descubierto que don Augusto Velázquez en el cipresón Tenía el sustrato ya desinfectado y listo para trabajar Pero lamentablemente no lo he logrado conseguir Me queda también lejos Y aprovechando para hacer material para el video Para el canal, perdón Entonces hacemos este trabajo Pero espero poderlo seguir consiguiendo con don Augusto Porque verdaderamente si es mucho trabajo Entonces vamos a dejar el video por acá Porque ya solamente vamos a desinfectar la brosa Y pues será la materia orgánica Posteriormente cuando ya lo utilicemos Lo mezclaremos con las gravas volcánicas La negra, la roja y la granza de pomes Dependiendo lo que nosotros queremos conseguir Entonces normalmente por el clima que yo tengo Yo mezclo 50 o 60% de material inerte De estas granzas que les digo yo Y gravas con 40% de este material Hay quienes le ponen nada más un 10 o un 15% De este material orgánico Pero en mi caso por el clima, por el calor Para no esclavizarme con el riego Yo utilizo ya sea 50-50 o 60-40 40 orgánico Eso creo que lo hemos definido Ya en los videos que hemos trabajado De trasplantes Cada árbol tiene sus necesidades distintas Y también cada persona Dependiendo a sus condiciones De posibilidades de riego O de clima También tendrá Sus mezclas distintas para trabajar Entonces no podemos decir Que haya una combinación de esto Con el material inerte De una forma estandarizada Sino que más bien va a depender De las necesidades de cada uno Saben, se me olvidaba comentar también Que algunas personas Meten este sustrato a su microondas Y le dan 10 a 20 minutos Dependiendo la potencia que tenga el microondas Pero en mi caso si llego a hacer eso Me mata a mi esposa Entonces Mejor en el horno Bueno, con esto Vamos a llegar al final del video Y espero que les haya gustado Que les sea de utilidad Y ya saben Que siempre Si les gustó el video Pulgarcito arriba Le damos un tremendo me gusta Se suscriben al canal Y nos vemos Hasta el próximo Saludos Y que estén bien